Vamos a presentar este programa de actividades previstas de enero a junio para personas con discapacidad. Programa que, como digo, está elaborado desde la unidad de personas con discapacidad, pero donde han colaborado también todas las entidades de discapacidad que lo han considerado pertinente. El objetivo de este programa, pues, dar visibilidad, lógicamente, por eso he dicho que es importantísimo incluir a todas las entidades que trabajan en discapacidad, dar visibilidad a los colectivos que trabajan con la discapacidad, dar difusión a las actividades que realizan estos colectivos y invitar también, hacer una invitación a la ciudadanía a participar en estas actividades, puesto que muchas de ellas son inclusivas y eso es muy importante también. Van a estar disponibles en la web del Ayuntamiento, como es normal, y en Facebook Informayor, que es donde pueden acceder todos los ciudadanos que lo deseen. ¿Qué pretenden estas actividades? Pues, precisamente, eliminar todo ese tipo de barreras, ofreciendo alternativas para que las personas puedan escoger actividades acordes con sus gustos, con sus afinidades, con sus preferencias y con lo que ellas consideren que están dentro de sus posibilidades o que les agrada realizar. Porque, en definitiva, lo que se trata es que se sientan gratificados a través de la realización de esas actividades. El contenido de este programa, por un lado, encontramos los recursos que se han programado desde la unidad de discapacidad. Y, por otro, las actividades que nos presentan las entidades con discapacidad de enero a junio, como he dicho. En cada actividad viene la información detallada, lugar, día, fecha, todo lo relativo a la realización de esa actividad, muy completito y muy bien puesto. Y, luego, también, se hace constar las actividades que son abiertas a toda la ciudadanía, en la que puede participar cualquier ciudadano que lo desee, y las actividades cerradas que organiza la propia entidad, pues, para sus socios y solamente a nivel interno. Por supuesto, todas las actividades que se plantean aquí están sujetas a las medidas COVID que puedan estar en vigor en cada momento. No sabemos dentro de dos meses lo que puede haber. Ojalá y no hubiese limitación de número o no hubiese… Eso no lo sabemos. Pero, bueno, en cada momento se tienen que regir por lo que esté ahí y ya está. La inscripción se puede hacer en la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores o bien al correo de discapacidad, arroba, a hito, guión, cartagena.es. Bueno, además del catálogo de actividades, nosotros también planteamos ahí los servicios que se prestan desde la unidad de personas con discapacidad. Toda difusión es poca porque, sí, mucha gente lo conoce, pero estoy segura que tampoco no ha llegado a todo el mundo. Que habrán personas que no sepan que existe una oficina técnica de accesibilidad, que tiene un punto de atención al público, de información. Luego también la plataforma de Facebook de información al ciudadano informayor. Y luego también una cosa muy interesante, que también seguro que mucha gente que no sabe, y es que las bibliotecas municipales tienen fondos documentales accesibles. Y eso es muy importante y también merece la pena destacarlo, importante que se destaque aquí. En cuanto a las actividades previstas de enero a junio desde la propia unidad, pues yo voy a destacar las actividades que se realizan de sensibilización en el medio escolar. Son importantísimas porque la educación es fundamental. Y entonces el que los niños desde la escuela vivan el mundo de la discapacidad en primera persona es algo tremendamente positivo. Además, las entidades de discapacidad tienen previstas una serie de actividades que, como digo, unas son permanentes durante todo el año, que las tienen siempre, semanalmente o mensualmente o vincionalmente, y otras son específicas que van a ir realizando a lo largo de este tiempo. Y espero que todos los cartageneros que lo deseen puedan disfrutar de estas actividades que con tantísimo cariño y con tantísimo esmero habéis preparado.